Están cerca, dispárenle, o les dispararán Si, si ¡Listo, vamos! ¡Hay un turista menos! ¡Que vengan! ¡Ese está bien muerto! ¡Mueve tu trasero aquí y ayúdame! Me alegra que estés cubriéndome ¡Ah, está muerto! ¡Me dieron maldición! ¡Listo, vamos! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Cúbreme! ¡Dios! ¡Es un herido! ¡Cúbreme! ¡Tengo que vendarme! ¡Un turista menos! ¡Un uniformado muerto! ¡Un uniformado muerto! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡No les queda mucho si ganas ahí! ¡Hijo de perra! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Mueve tu trasero! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perro! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Sí! ¡Un uniformado menos! ¡Ahí va uno! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Pobre! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Uno menos! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Un uniformado menos! ¡Muy bien! ¡Está muerto! ¡Qué pena! ¡Muerto! ¡Ese está bien muerto! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Muy bien amigos! ¡Estoy listo! ¡Arde maldito! ¡Los malditos están en las últimas! ¡Un uniformado menos! ¡Un uniformado muerto! ¡Uno menos! ¡Ese está bien muerto! ¡Muy bien! ¡Muy bien amigos! ¡Estoy listo! ¡Muy bien amigos! ¡Estoy listo! ¡Muy bien! ¡Estoy listo! 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 Ya no volverán a intentarlo